¿Por qué se ponen en mi contra? Ella está contigo por tu casa, por tus chacras Mi hermana tiene razón Ella está por tus cosas Yo a tu papá lo amo No me hagas reír, sé más franca ¿A quién le quieres? ¿Al chancho o al chicharrón? No lo entiendo Burra hasta para eso Te está diciendo, le quieres a mi papá o su plata Santos Tus hijas Papá Ya llegaron, o me escondo ¿Acaso tú eres mi amante para que te escondas? Ah, ¿qué te hemos dicho nosotras? Que te largaras de una vez de la vida de nuestro padre Si Santos me pide que me vaya, yo me voy a irme Mi padre ya no está en capacidad de tomar sus propias decisiones Nosotros decidimos por él Así que mamacita, vaya saliendo ya ¿Has tomado ya tu pastilla? Sí, tomado ya Dios mío Ha muerto Será por lo que ha tomado sobredosis Me despierta Pero que llegue nomás Mi papá me va a escuchar Hermanita Qué claro que estás acá Hermana, me da gusto verte Pero qué sorpresa ¿Por qué no nos avisaste que llegabas? Me imagino que te sorprende mi llegada Vengo de sorpresa Porque me he enterado algo Que ustedes me tenían ocultado de papá Sí, pues, no sé qué le pasa a papá Ay, Dios mío Pero cómo es posible Que ustedes hayan permitido Papá podría ser su abuelo de esa Bueno, pero aquí no podemos hablar estas cosas Mejor vamos a la casa Y hermanas, vamos, te ayudo Gracias, vamos Ay, este pie Ay, no hay cuándo sanar ¿Dónde sabrá ir de esa mujer también, caramba? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Papá! ¡Mira quién llegó! ¿Quién ha llegado? ¡Papito! ¡Ejita! ¡Hija, Martita, ha venido! ¡Te he extrañado tanto, papito! ¡Igualito, pues hija tú! ¡Me sé que me apareces! ¡Mira, papito! ¡Me da gusto verte! ¡Siéntate, siéntate! ¡Gracias, hijita! ¡Mamá, miéntate acá! ¡Vamos a la banquita! ¡Gracias! ¡Ay, papito! ¿Me invitas tú, Coquita? ¡Claro que sí, hijita! Yo recuerdo que siempre echábamos Coquita cuando estabas acá conmigo, pues... ¡Ay, coi! A ver, papi, a ver... Parece que vienes molestia, yo no sé por qué. ¡Me da mucha alegría! ¿Y cómo estás? Papito, feliz. A la vez, tengo que conversar contigo, papito. Dime, hijita, ¿qué deseas conversar? Papá, ¿cómo es posible que tú hayas metido a esa mocosa a nuestra casa? No, era eso. Hijita, tú sabes que soy viudo más de 15 años. También tengo derecho a rehacer mi vida, pues hija. No es para que se sientan así. Todos mis hijos están en mi contra. Parece que me odian. Parece que quieren que me muera ya. Papá, ella puede ser tu nieta. Ella es una mocosa, papá. Tienes que sacarla de la casa, pero ya. Pero el amor no ve eso, pues. No, papá. Esto se tiene que acabar aquí. Yo no voy a aceptar eso. Yo estoy enamorado de ella y nadie va a sacar de mi vida. Yo la necesito. Quiero envejecer junto a ella. Además, ella me ama. No, papá. Estás mal. ¿Dónde está esa mocosa? Yo quiero verla. No, no, no. Ella es como tu madre. Ella va a ser tu madrastra. Ya es, pues, no tienes que expresarte de esta forma de ella. Seguramente ustedes me odian. Si es así, por favor, retírense de mi casa porque yo la quiero. Yo estoy enamorado de ella. Papá, no llores. Nosotros te queremos. ¿Y tú sí por qué se ponen ahí mi contra? No, papá. Simplemente nos incomodamos por esa mocosa. Porque ella no te ama. No te quiere, papá. ¿Cómo vas a decir que no me ama? ¿Acaso eres su corazón? ¿Qué cosa? Ella está contigo por tu casa, por tus chacras. Ella es chivola. ¿Cómo se va a enamorarse de ti? Y tú tienes que sacarte esa idea y botarle a esa mujer. Papá, mi hermana tiene razón. Ella está por tus cosas. Nosotros te vamos a atender, te vamos a querer mucho. No te sientas solo. No, yo no voy a aceptar eso. Está bien que ya tengo mi edad, pero eso no significa que no puedo enamorarme de nadie. Yo estoy enamorado. ¿Cuántas veces les voy a repetir? Así que las que van a entender son ustedes. No yo. Yo la quiero, yo la amo. Es más, voy a casarme con ella y voy a celebrar mi matrimonio a lo grande con mis amigos. Ah, con Picaflor de los Andes. Aunque ya muerto ya no. Está bien. Después no te arrepientas, papá. No se metan. Yo sé lo que hago. No llores, papá. Papi, no te pongas así. Ya cálmate, papá. Ya cálmate. Ya bueno, entonces vamos a dejar las cosas tal como están. Es tu decisión. Entonces no hay nada más de qué hablar. Ya, papá. Para papá hay que preparar almuerzo, hermana. ¿Cómo se les ocurre meterse en mi vida? Mi corazón se enamora, pues. Además, para la amor no hay edad. ¿Sabes qué, hermana? Quiero proponerte algo. ¿Y cuáles? Vamos a buscarle a esa mujer y amenazarle para que se aleje de una vez de papá. Yo estoy bien segura que esa mujer se ha metido con papá solo por interés. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a buscarla. Ay. Ojalá que no haya más problemas. ¿Pero por qué se metes? ¿Acaso por lo que soy chiquilla no le puedo amar? Ah, con que aquí estaba la que yo no fui. Hola, Isabel. Ah, me presento. Yo soy su hija del señor Santos. Hola, ¿cómo estás? No, ahí no más. Yo necesito conversar contigo. ¿Cómo es posible que tú te hayas metido con mi padre sabiendo que él es de mayor edad? Podría ser su nieta a su lado. ¿Qué cosa quieres? ¿Quitarle todas sus cosas a mi padre? ¿Qué es lo que pretendes? Ay, por favor, no te expreses de esa forma de mí. Yo a tu papá lo amo. No, no. Ja, 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 ja. ¿Perdón? ¿Tú le quieres a mi papá? Ja, ja, ja. No me hagas reír. Sé más franca. ¿A quién le quieres? ¿Al chancho o al chicharro? No le entiendo. ¿A qué se refiere, señorita? Burra hasta para eso. Te está diciendo, ¿le quieres a mi papá o su plata? Yo no quiero nada de su plata, de tu papá. Yo realmente lo amo a él. Mira, mosquita muerta, quedas advertida. A partir de hoy, te alejas de nuestro padre porque nosotras somos capaces de muchas cosas. O dinos cuánto quieres para que te alejes de él. No es justo lo que me estás pidiendo eso, señorita. Yo amo realmente a su padre. No pienso alejarme nunca. Por favor, no me pidas eso. A las malas, a las buenas, tendrás que alejarte. Además, mi padre quiere volver con tía Fila, con su ex mujer. Así que ya estás advertida, mocosa intrometida. ¿Cómo es posible que me puedan pedirme eso? Si yo amo realmente. ¡Santo! ¿Qué pasó? ¡Santo! ¿Por qué estás llorando? Dime, habla. Tus hijas me han amenazado para alejarme de ti. Pero, amor, tú no le hagas caso a esas mis hijas. Ellas piensan que tú estás conmigo solamente por interés, el cual no es cierto. ¿Tú me amas, sí o no? Sí, yo te amo, pero no sé qué hacer. Me han amenazado para alejarme. ¿Ahora qué voy a hacer? Nadie nos va a separar porque yo te quiero. Yo te amo, ¿ya? Yo te quiero mucho. No llores. Si tú lloras, voy a llorarme, ¿ya? No llores. No llores, por favor, ¿ya? Yo te amo, yo te quiero. Si ellas tanto insisten en separarnos, soy capaz de dejarlo todo, la casa, lo que sea, e irnos a donde sea y vivirnos juntos. ¿Harías todo eso por mí? ¿Cómo no voy a hacer eso? Está bien que tú eres mi menor, pero yo te amo. Tú sabes que, para el amor no hay edad. No llores, no llores. No llores. Que ni aparezcan esas, esas mis hijas, yo las voy a votar, ¿ya? Santos, creo que es mejor que vamos a terminar. ¿Por qué dices eso? Porque tus hijas piensan que yo estoy por interés contigo. ¿Cómo puedes expresar de esa forma? Si tú sabes que yo te amo, te adoro. Yo no te he tomado en broma. Yo te quiero a ti y quiero casarme contigo. Es más, quiero tener hijito todavía. Sí, pues, Santos, ¿pero qué podemos hacer? ¿Me han amenazado para no volver a la casa? Esa casa es mía. Tú sabes que este corazoncito a ti nada más te pertenece. ¿Síéntelo a ver? ¿Ves? Está palpitando rápido por ti, mira. Sí, Santos, pero no es justo lo que ellos piensan mal de mí. Eso es lo que me hace sentir mal. Tienes razón, coincido contigo, pero solo la muerte nos va a separar. Solamente en la tomba te voy a dejar. ¿Y es, Santos? Es más, vamos a irnos a la casa y si vienen ellos, yo los voy a votar. Y eso, entonces, ¿está bien, entonces? Sí. Santos, esta semana no han venido tus hijas, ¿no? Sí, pues, no han venido. Seguramente estarán molestas, resentidas conmigo, aunque sea que se resienten, no me importa. Ojalá que no vengan. Es que así estamos bien. Eso es cierto, pero ya te he dicho ya. Escúchame, si vienen y hablan algo en contra de nosotros, yo no voy a votar. Así que tendrán que entender ellas. No hacemos daño a nadie. Con amarnos no dañamos a nadie. Sí, pues, Santos. No creo que vengan. Ya creo que mi hija también se ha rezado a Lima. Ya, pues, un rato ha venido pidiéndose permiso de su trabajo nomás. Y me ha dicho. Amor, lo que te gusta, tu lomo saltadito, voy a preparar ya. ¿De verdad? Ajá. Claro, yo te quiero mucho. Sí, amor. Yo te quiero mucho. ¿Sabes? Yo no quiero que estés ahí pensando. Que su hija me va a votar. No, no. Esta es tu casa ya. Ya, Santos, está bien. Papá. Ya llegaron. Papi. ¿O me escondo? Escúchame. ¿Acaso tú eres mi amante para que te escondas? Tú eres mi mujer. Ah, sí, es acá, ¿no? Ahorita vamos a sacar esta niña. ¡Ya, basta! Ninguna de ustedes va a votar a mi mujer. Ella es mi señora ahora. Es más, es como la madre de ustedes. Ustedes tienen que respetarla tal como es. ¿Qué te hemos dicho nosotras? Que te largaras de una vez de la vida de nuestro padre. Para siempre. Te damos un minuto para que desaparezcas. Ya escuchaste a mi hermana. Ahora sí, ¡lárgate! Si Santos me pide que me vaya, está bien, yo me voy a irme. Él tiene la última palabra. Mi padre ya no está en capacidad de tomar sus propias decisiones. Nosotros decidimos por él. Así que, mamacita, vaya saliendo ya. ¡Suéltale! ¡Lárgate! ¡Basta! ¡Basta! Ella no se va a ir. Ella es mi mujer. La que se van a ir son ustedes. La reyes de mi casa. Desde ahora ustedes ya no son mis hijas. ¿Qué estás diciendo, papi? ¡Eso no es así! Ella es mi mujer. Lárguense ustedes. Desde hoy día se olvidan de mí. Ya no van a ser mis hijas. ¡Las niego para siempre! ¡Váyanse! ¡Lárguense! 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 Si todo lo que hago es amarnos más. ¿Qué tal? ¿Cómo van a venir a mi casa a votar a mi señora? ¡Santo! Ya, no llores. Ya, por favor. Ya le he votado a esas ingratas. En vez de apoyar nuestra relación, están en nuestra contra. Ya, no llores. Yo te quiero mucho, ¿ya? Nunca más van a venir. Aquí vamos a estar tú y yo nada más, ¿ya? Ya, no llores. No llores. Ya, no llores. Ahora sí no hay nadie quien nos estorbe. Y tú me vas a ayudar como mi señora. Ya, claro. Ella es joven todavía. Ay. A mí la juventud ya me dejó hace años. Pero tú eres mi salvación. Tú me vas a ayudar a celebrar mi convivencia feliz con mi mujercita. A veces me siento triste porque de repente no le estoy complaciendo como debe ser por mi edad. Pero tú me vas a salvar ahora. Como siempre. No hay de qué avergonzarse. Eso es natural, pues. Así es. Contigo vamos a tener una aventura inolvidable. Así es. Ya, mi mujercita estará, pues. No sabe lo que estoy yendo con una sorpresita. Mujer. Mujercita, ¿dónde estás, mi amorcito? ¿Dónde está mi señora? ¿Dónde se ha ido? Seguramente habrá ido a la tienda. Pero yo ya tengo que estar listo para su llegada, pues. Claro. Ya voy a tomarme esta pastillita. Y voy a esperar listito ya, pues. Sí. Con mi agüita. Ahora sí. Y ahí tomado. Estoy listo para mi mujercita. Para que no se decepcione de mí, pues. Claro. Mejor le llamo. ¿Por qué está demorándose? ¿Ah? A ver, a ver. Le voy a decir que estoy listo ya. Y que venga rapidito. Sí. ¿Aló? Amorcito. Estoy en la casa. ¿Has salido a la tienda? ¿Dónde estás? Amor, ahí te voy a visitar a mi mamá. Aquí estamos cocinando. ¿Saliste donde tu madre? Sí, mamá. Pero tú no me has dicho por qué ibas a salir. Pues, es que me ha llamado de un momento a otro. Tú debemos ir. Ya está bien, pues. ¿Qué tiempo te vas a demorar? Mira, como dos horas, amor. Estamos cocinando. Este chicharrón sí estamos preparando. ¿De caso te voy a traer, amor? Ya está bien. Pero yo quería decirte. He tomado mi pastillita azul, como siempre. Estoy listo para nuestra noche romántica. No te demores, amorcito. Ay, amor. Está bien. Ya voy a venir acá. De dos horas, por favor. En dos horas hasta va a pasar el efecto ya, pues. Ay, amor. Te tomaré uno más cuando voy a llegar. Ah, cierto. No sé. He comprado cuatro. Ya está bien. Pero trata de venir rápido, ¿ya? Ya, amor. Está bien. Ya, te amo. Ya, te amo. Ok, ok, mi hija. Chao. Ay, esa mi mujer se teme demasiado. Me ama. No hubiera tomado todavía la pastilla hoy. Pero ya, bueno. Como dice mi mujer, si es que pasa el efecto, tomaré otro, pues. Claro. Amor, ya llegué. Había dormido, amor. Amor, háblame. ¿Por qué estás así? Todavía lo preguntas. Te estoy diciendo que vengas de dos horas. Y tú vienes después de cuatro horas y yo tomando mi pastilla por gusto. Ay, amor, es que mi mamá, pues, me dijo que comiendo ya va a ir diciendo. Te he traído, amor, chicharroncito. Está en la cocina. ¿Vamos? No, yo no quiero nada ya. Mi suegra también debe decirte, pues. Anda ya, hija. Tu esposo te está esperando. Debe decirte. ¿Acaso tú eres soltera? ¿Qué cosa para que te tenga hasta estas horas? Ay, amor, no seas así. Yo quería estar contigo. Por eso me he tomado mi pastilla azul también. Y ahora ya pasó el efecto también. Pero tómate uno más, pejón, amor. ¿Uno más? Claro. ¿Pero tú quieres estar conmigo? Sí, quiero estar contigo. ¿No me hará daño una pastilla más? No, amor. Eso es normal. ¿Sí? Ajá. Pero ¿hacia dónde iba? Aquí está, mira. Ahí está, tómate, amor, eso. Ya. Ahorita vengo, ¿ya? Voy a ir a la cocina, voy a tomar. ¿Me esperas listito, ya? Ya, amor, está bien. Ay, ese, mi amor. Yo también le quiero, por eso le complasco todo. Amor. ¿Has tomado ya tu pastilla? Sí, tomado, ya. Guártalo. Ya, amor, está bien. Ahora soy todo tuyo, amor. ¿De verdad? Sí, mi amor. Sí. Santos, Santos, hoy día tienes reunión de tensión 65, Santos. Despierta, hijo. Anda, papi, te vas a hacer tarde. Santos. Papi. Papi. Santos, despierta. ¿Qué ha pasado aquí? Santos. Dios mío, ha muerto. Dios mío, ha muerto. Ay, esa maldita. Este es lo que la ha matado. Será por lo que ha tomado sobredosis. Dios mío, ha muerto. Dios mío, ha muerto. Dios mío, ha muerto. Dios mío, ha muerto. Despierta. Despierta, Santos. No me dejes sola. Despierta. No llévame contigo No quiero estar sola